Cuidado dental para tu bebé Un buen cuidado bucal para tu bebé empieza con tu propia salud bucal. Los malos hábitos dietéticos pueden incrementar la producción de bacterias y el riesgo de ser transferidas a tu bebé. Así que mantente pendiente de tu dieta y practica una buena higiene bucal personal. Sigue estos pasos para asegurar un apropiado cuidado bucal para tu bebé. Agenda tu propia limpieza dental y examínate en el segundo trimestre de tu embarazo. La limpieza y cuidados básicos son seguros para tu bebé y disminuye el riesgo de transmisión e infección bacteriana. Agenda el primer examen bucal de tu bebé no después del año de edad o cuando sus primeros dientes salgan. En el primer año limpia las encías de tu bebé después de cada alimentación para así prevenir bacterias y acumulación de comida. La mejor técnica es envolver una gasa limpia y húmeda alrededor de tu dedo limpio y de manera muy gentil limpiar las encías de tu bebé. Para Viva Mejor, Shimana Peñalosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!